En dependencia de la Fiscalía Local, el fiscal regional Juan Agustín Meléndez sostuvo una reunión con los cuatro parlamentarios por nuestra región, senadores Pedro Muñoz y Carlos Bianchi, y diputados Medro Marinovich y Carolina Goich. El fiscal regional explicó en la ocasión que la idea fue darle a conocer a los parlamentarios el proyecto de fortalecimiento que está en marcha, y que va a aumentar de dotación las fiscalías de todo el país, y que por ende la de nuestra región, señalando que existe una necesidad de superar la contingencia a las que se están viviendo enfrentados en cuanto a la curva del rendimiento, dado que se han llegado a niveles más allá de lo esperado, por lo que la reforma procesal penal se inició con 800.000 causas anuales, y en el año 2009 se llegó al 1.200.000 causas. Explicó que por ende estos son temas que deben de conocer los parlamentarios de primera fuente, con el objeto de que estos al momento de tomar sus decisiones pueden conocer lo necesario sobre lo que es la fiscalía. Sostuvo que el proyecto establece que 106 fiscales más a nivel nacional comenzarán a desarrollar labores, y que en Magallanes actualmente existen 7 fiscales de planta, adjuntos, más fiscal regional. Es una iniciativa que hemos asumido este año, dentro de todo lo que es la coordinación institucional, bueno, contarle a nuestros parlamentarios de la región cuál es la realidad de la fiscalía en cuanto a la investigación, en los casos que se han seguido adelante, más que nada a lo que se refiere a la estadística, cosa que ellos puedan tener una visión absolutamente ilustrada en esta materia, y les pueda servir en definitiva en el debate, y también lo que es la realidad regional, por un lado. Y por otro, también conversar con ellos y darle a conocer todo lo que es el proyecto de fortalecimiento de la Fiscalía Nacional. Ustedes bien saben que nuestro fiscal nacional estuvo una semana atrás cuando se inauguró precisamente este edificio. Meléndez se refirió además al robo sufrido por el diputado Amir Dragmarinovich, siguiendo que este es un delito que lamentablemente se ha estado reproduciendo en la ciudad, que es el delito de robo en bienes nacionales de uso público, en especial de vehículos motorizados. Agregó que afortunadamente la policía realizó una labor rauda, dando con el paradero del ladrón, quien permanece en prisión preventiva.